¡Hola personas de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de RobbleStars y lo sé, me lo he descargado, ok, creo que ya era tiempo de descargarme el juego. Y pues, vamos como que a iniciar en este juego, o sea, como que voy a tratar de grabar todo lo que esté haciendo. Más o menos como que empecé desde cero, lo único que he ganado, pues, fue nada más y nada menos que Anita. Shelly ya la dan al principio, o al principio te enseñan cómo jugar con Shelly, y listo, ¿no? Y ahorita se desbloquea, pues, un nuevo evento que es Supervivencia, el de la derecha, y el de la izquierda. Lista, Atrapajemas es lo primero, como que te estrenas, ¿no? Las personas que juegan es más que obvio, pero por las personas que aún no juegan y no se animan como yo, pues, yo me animé. En este momento se desbloquea Supervivencia, dice evento nuevo dentro de 13 horas, igualmente Supervivencia dentro de 1 hora, así que creo que debería de jugarlo después de 1 hora, quizás. Vamos a la tienda, como podemos ver, me van a dar gracias, este, con frita monedas, más energía paredita. Shelly también tiene más como que energía, creo yo. Como saben, recién estoy empezando, así que no tengo mucha idea acerca del juego. Por lo visto también hay como cano, tipo moneditas verdes que creo que son como gemas. En estos, en esos cielos, ahí están las solicitudes, todo y todo eso. Pueden enviarme solicitudes si es que quieren. Ya me uní a un grupo, te aparecen los grupos a los que puedes unirte en un inicio. Y, pues, nada, eso, ¿no? Es lo que va a aparecer. No, pues, me falta tiempo, así que quiero jugar, pues, si hay como jugar. Y creo que, pues... Se va a jugar como... Cuando gemas, así que... Vamos ahí, estoy jugando con Shelly. Ok, ya no se van atacando. Gemas se están adelantando con gemas. Lo bueno es que son de mi escuadra, así que... No hay de qué preocuparse. No soy tan bueno, así que si mueran, es que... No sé, no se sorprende, si es que pierdo. Bueno, he cogido una gemma. Pero... Como somos de la misma escuadra, creo que no hay problema. Perfecto creo que he ganado Pero yo no lo sé He ganado y pues más o menos se va a hacer eso Supongo que Esto como que se hace más interesante el juego Siéndoles sincero Pues aún no me llama tanto la atención Es como que estoy más enganchado a Cloud Royale Pero vamos ahí ¿no? Supongo que después me va a llamar la atención Vamos a abrir el cofre 50 monedas Más energía para Shelly Y pues Nitas También se sigue haciendo más suerte Aquí están los Brawlers Puedo mejorar Estoy jugando ahorita con Shelly Así que Voy a mejorar Shelly Perfecto Ya está Shelly Creo que Subirá Vamos a confirmar Y pues listo Estoy bien con las moneditas Como pueden ver Me falta por bloquear Muchos Brawlers Creo que es el nombre Y listo Vamos a ver Cuantas copas faltan Para el próximo objetivo Creo que voy a hacer video de Como que yendo cada vez Acercándome a los próximos objetivos Estoy a casi nada De la caja del siguiente objetivo Así que vamos a jugar Ok Vamos a ver que tal me va Igualmente Vamos Por las moneditas de Este es el siguiente nivel Y cuando se desbloquee Como que el siguiente modo de juego Vamos La vamos a dar Perfecto Y ese es tuya una Y aquí te puedes Ok Ok Me acaban de destruir Todo bien Vamos ahí Con cero gemas Porque cuando te destruye Te quedas sin gemas Creo que esta vez Creo yo Si creo que Yo la jugué un poco mal Así que Vamos a ver Ahí se ganó Muchas gemas No cogí las gemas Que debía de haber cogido Haber destruido Hace pronto Ya nada Ahí hay una guitarra Fui destruido Con las justas Pero No permití Que como que Nos ataquen B Perfecto Bax De mi B58 Creo que ha ayudado mucho Listo Shelly Pues Se sigue siendo Cada vez más fuerte Vamos a ver Listo Ya se es lo que Lo siguiente La caja Brawl Vamos a abrirla A ver Que es lo que pasa Y acaba de salir Un nuevo Brawler Salió Poco Que dice Poco emite ondas sonoras Que dañan la sensibilidad De los enemigos Su super Tiene un efecto Sanador Tanto para sí mismo Como para sus aliados Perfecto Que linda manera De terminar el video Desbloqueando Al Brawler Poco Espero les haya gustado Mucho El video del día de hoy Ya saben que si les gusta Pueden poner me gusta Si es que quieren que siga Cuando el juego Pues Ahí lo comenta Que más Muchas gracias A las personas suscritas Son de lo mejor Muchas gracias Por ver el video Y por estar suscritas Los aprecio mucho Los quiero un montón Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima